Hoy más que nunca, deseo que nuestra vida esté llena de felicidad. Tú te ganaste mi amor y por ello prometo hacerte más que feliz hasta la eternidad. Yo, Willy Carvalho, dedicaré mi vida por completo a que este amor se mantenga firme y trabajaré para que seamos una pareja feliz y llena de amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.